Por el tema de traducción, porque parece que no hay traducción de catalán a inglés, de catalán a inglés, por eso, como Jonathan, hay que traducirle al inglés y hay solamente traducción del castellano al inglés, entonces tendré que hablar en castellano para facilitar la traducción. Yo soy también del patronato de AXAR. No voy a repetir la intervención del compañero Jordi López en el tema de AXAR, pero sí no repetir los agradecimientos a las entidades que colaboramos cada año en tema de jornada de asil, sino yo quiero agradecer a los participantes que hoy a las nueve, nueve y media de la mañana que estén aquí y sobre todo a los ponentes que han venido, tanto de Italia como de Madrid, y la compañera que vive en Barcelona, pero es de Líbano. AXAR no solamente hace jornadas sobre asilo, sino también tiene proyectos de experiencia en el terreno, tiene proyectos sobre todo los últimos años en Grecia, con las personas refugiadas, sobre todo sirias, en Grecia, y lleva un programa que ha terminado en el mes de julio, que era también específico por el tema de refugiados, refugiadas, y el tema de LGTBI. Entonces hay una experiencia de AXAR en el terreno, no solamente a nivel teórico, sobre jornadas de asilo. Los últimos años las jornadas tienen un punto plus. Yo creo que uno, el punto plus, no solamente estamos hablando de LGTBI y asilo, sino también una situación, una cuestión problemática nueva, que es el tema de LGTBI, personas refugiadas, quiere decir que todavía condiciones más de discriminación. Yo quiero, no quiero alargar, porque por el tiempo creo que mejor dejar a Jonathan que hable, sino yo quiero como AXAR llamar la atención en una situación que está pasando actualmente en Turquía, y concierne directamente a la Unión Europea el acuerdo que ha firmado la Unión Europea con Turquía para contener a las personas refugiadas, para no llegar a la fortaleza europea. Hay una política últimamente del gobierno turco de deportar a las personas refugiadas sirias, y hay un millón de refugiados sirios, refugiadas sirias, que están amenazados de deportarlos, forzarlas a volver a Siria, con una política del gobierno turco de producir un cambio demográfico en la zona kurda de Turquía. Con la historia de que Turquía está reivindicando una zona de seguridad dentro del territorio sirio, y esta zona de seguridad es de mayoría kurda, lo que está intentando Ordogan es deportar, obligar a las personas refugiadas sirias, que no son kurdos, a ir a instalarse en esta zona. Entonces, yo creo que hay un silencio internacional sobre este tema, y creo que tenemos que denunciar esta política de Turquía, del gobierno turco, y el silencio de la Unión Europea en este tema, creo que representa una violación clara a los derechos humanos y a los derechos de las personas refugiadas. Yo pregunté a Jonathan cómo te presento, y entonces imagino que en su intervención ya demostrará su presentación. Simplemente lo que él quiere que le representamos, que es fundador y presidente de Interseccionalistas IAM, se ocupa desde el 2012 en temas de inmigración y interseccionalidad en el mundo de la LGTBI. Yo me quedo aquí y creo que Jonathan, con su intervención, esto lo ampliará a esta representación. Gracias. 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 Gracias por la presentación. Gracias. Gracias por haberme invitado. Buen día. Buen giorno. Em dic Jonathan Masellari. Sóc el president i un dels fundadors de IAM, Interseccionalities and More, Interseccionalitats i més, una organización en seu a Boloña. Us recordo que l'anglés no és la meva llengua materna, per tant, si alguna cosa no queda clara, potser després ho podem parlar amb una mica més de detall. Del que parlem és d'un gran tema i miraré de resumir i d'explicar una mica com és la situació, com és la situació en Italia, com són les migracions, el LGTBI, que són dos grans temes. Nos creamos en 2012 en Boloña y empezamos a trabajar con LGBTIs que buscaban también asilo. Disculpa, porque me está acercando demasiado el micrófono. ¿Ahora funciona? Al principio empezamos trabajando a nivel local y ahora estamos trabajando a nivel nacional y está en transformación. Hemos creado una nueva organización a finales de 2018 y trabajamos con interseccionalidades, sobre todo, pero centrándonos sobre todo en temas LGBTI. Es decir, trabajando con cuestiones también con discapacidades, con refugiados. Todos trabajamos como voluntarios, pero con algunas competencias concretas sobre los temas que tratamos y desde el año 2012 hemos empezado a trabajar ya o llevamos trabajados más de 326 casos. ¿Qué significa la interseccionalidad? No sé cuál será vuestra profesión o vuestra formación, con lo cual espero que resulte útil esta explicación del término interseccionalidad que creó Tim Fembley en 1989 y significa muchas cosas, pero básicamente para simplificar, la interseccionalidad es cuando dos o más identidades coinciden en la misma persona y estas identidades pueden suponer una discriminación o un prejuicio. Es decir, los migrantes LGBTI tienen una interseccionalidad por su orientación sexual o identidad de género, por su nacionalidad y por su identidad como migrantes. Estos son algunas de las personas que trabajan en estas cuestiones, en refugiados o migrantes LGBTI. El investigador, por ejemplo, que es un buscador de asilo, y Shinza, que trabaja en temas de segundas generaciones o nuevas generaciones y que ha producido el estudio del cual hablaré luego. Ya sabemos todos lo que significa LGBTI. También hemos añadido aquí las otras identidades que luego veremos. Y cuando hablamos de LGBTI o de migración LGBTI, a menudo nos encontramos con estas siglas, S-O-G-I, que es Orientación Sexual e Identidad de Género, en inglés, y espero que cuando las veáis así entendáis a qué me refiero. Cuando hablamos de la migración LGBTI, y tenemos que recordar que nuestro planteamiento es occidental. Estas siglas son las siglas que utilizamos para simplificar aquello de que hablamos, pero es algo que no se utiliza en todas las culturas. Es algo, por lo tanto, que tiene un enfoque occidental. En este sentido, para mí es importante diferenciar entre identidad y comportamiento. Cuando hablamos de inmigrantes LGBTI o buscadores de asilo LGBTI, a menudo se utilizan siglas, sobre todo, para definir la orientación sexual. Cuando uno encuentra algún estudio o investigación sobre esta cuestión, incluso sobre el VIH-SIDA, por ejemplo, a menudo aparecen estos conceptos y por qué es importante el MSM, hombres que tienen sexo con otros hombres, o WSV, mujeres que tienen relaciones con otras mujeres, porque simplemente por el hecho de tener relaciones homosexuales no se definen como LGBTI. Y esto es importante tenerlo en cuenta, porque no hay que obligar a aquellos con quienes vamos a trabajar a que se autodefinan como LGBTI. Tenemos que respetar cómo se sienten y cómo viven. Así que hay que acordarse de esta distinción importante. La orientación sexual, que hay una diferencia, como decía, entre la orientación sexual y la identidad de género, pero simplificando, la orientación sexual sería homosexual, heterosexual, bisexual, etcétera, mientras que la identidad de género sería transexual, cisgénero, que sería la mayoría de la población. ¿Y quiénes son los inmigrantes y buscadores de asilo LGBTI? Cabe recordar que para aquellos que trabajan en cuestiones de asilo para LGBTI, únicamente existe alguna definición muy amplia sobre este tipo de población. Los que buscan asilo dentro de los LGBTI son un grupo específico dentro de un grupo con unas necesidades concretas. Así que los que buscan asilo de LGBTI son un grupo social muy específico. y para aquellos que trabajan con solicitantes de asilo debemos tener presente que este grupo puede ser vulnerable o no. Aquí la definición de lo que sería la vulnerabilidad, que es la calidad, la situación o estado del poderse, verse, sentirse atacado, ya sea física o emocionalmente. Pero, no sé si estaréis de acuerdo, pero definir un grupo LGBTI como un grupo vulnerable puede suponer que hay una diferencia entre la población LGBTI y la que no es LGBTI. y yo creo que esto daría para un debate muy largo, un debate importante y que es una de las cuestiones que, por ejemplo, cabe recordar cuando hablamos de la acomodación de los solicitantes de asilo LGBTI. Antes, al principio de mi presentación, diferenciaba entre los solicitantes de asilo LGBTI o los inmigrantes LGBTI o los que tienen relaciones con el mismo sexo o los que son de segunda generación o primera generación y son grupos todos distintos, cada uno con sus necesidades concretas y eso debemos tenerlo presente. ¿Por qué hay una diferencia entre los inmigrantes y los solicitantes de asilo? Porque no todos los migrantes LGBTI ni en Italia ni en Cataluña ni en España, no todos ellos son solicitantes de asilo. Hay gente que viene al país para estudiar, para trabajar, para encontrarse con su familia y al principio pueden ser únicamente inmigrantes después pueden solicitar asilo pero necesitan de políticas públicas concretas tienen sus necesidades distintas e incluso con permisos o con documentación distinta así que hay que acordarse que son tres grupos distintos. Hay un concepto general la migración queer o la migración distinta que cuando hablamos de este tipo de grupos esto viene a ser un concepto paraguas que cubre toda la migración. y aquí intento contaros en unos breves conceptos cómo funciona la solicitación la solicitud de asilo en Italia yo estuve durante dos años trabajando en un campamento y también aquí tuvimos a una compañera que estuvo trabajando en Boloña y a quienes le podéis preguntar estuvimos trabajando en este campamento en Boloña que fue el primer lugar precisamente en el que toda la gente se dirigía después de llegar a Sicilia pasando por Libia y Túnez y se quedaba en nuestra región en Emilia Romaña así que el primer lugar recordad que en Italia hay 20 regiones pues cada región ahora es totalmente distinto pero antes de Salvini es decir alrededor de 2018 algo cambió pero bueno decía que en cada región todas las personas que llegaban a Sicilia se las trasladaban aquí y se quedaban ahí durante unos meses de momento el procedimiento es este hay una primera vista con la policía y el procedimiento en Italia es el mismo para todo el país pero la forma de acceder a esta primera vista esta primera cita cambia según el municipio como se ve aquí hay una única página web que se utiliza que utilizan algunos municipios en Italia se llama el proyecto CUPA y que viene a ser una plataforma de organizaciones o personas a título privado o ONGs que trabajan con solicitantes de asilo y que pueden solicitar una cita con la policía mientras que hay otras ciudades que no utilizan este sistema con lo cual hay que acudir directamente a la policía esperando que la policía te entienda que entienda también lo que quieres porque posiblemente si eres negro o si eres de algún país asiático entenderán o te verán como inmigrante pero a veces puede suceder que gente de Albania o de Rusia pueda tener problemas y la policía no entienda que son solicitantes de asilo y les dicen bueno puede volver a su país porque solicita asilo es de Albania si no tiene ningún problema en su país o a gente de Rusia porque ahora tenemos muchos turistas rusos les dicen pero si es ruso no tiene por qué solicitar nada aquí si es únicamente un turista con lo cual a veces surge este tipo de problemas primero decía una cita con la policía que no es una entrevista sino simplemente cumplimentar unos papeles para indicar que se tiene un lugar de residencia en Italia ya sea en Boloña o en el lugar en el que se vive y luego otra cita para tomar las huellas dactilares que luego pasan a una base de datos común a toda Italia y de hecho no solo para Italia sino que para toda Europa y para que se entienda que se está empezando a tramitar la posible residencia de esa persona hay mucha gente que llega a Italia y que viene de Latinoamérica y que antes pasa por España a veces surge el problema y tienen que volver a España para terminar esta tramitación y luego está un documento importante la chitra que es el documento oficial que permite empezar la solicitud oficial de asilo no es una entrevista con la comisión que lo acabará decidiendo sino un documento que no es representante de la comisión ni un policía sino de una ONG llamado EASU y que le pide información al solicitante les pregunta sobre su familia sobre su origen sobre el viaje y para nosotros para aquellos que trabajamos en temas de migración LBGTI es dentro de la solicitud de asilo es donde señalamos que el solicitante es del colectivo LGBTI porque hasta entonces a la policía o al responsable de la comisión no se ha indicado todavía que pertenece al colectivo LGBTI ¿por qué es importante? porque no hay cifras no hay datos sobre la cantidad de miembros del colectivo LGBTI que soliciten asilo en Italia con lo cual si dentro de unos años se quisieran realizar análisis estadísticos sobre ello se debería disponer y todo es yo a partir de lo que se haya notado en este documento y el último y intentaré un poco apresurarme si estoy ocupando demasiado tiempo el último es la cita con el responsable de la comisión que determinará la solicitud de asilo ahora es más rápido antes tardaba más de un año y ahora vienen a ser ocho meses los necesarios entre la primera cita y el último paso vienen a ser unos ocho meses en nuestra experiencia en la que hemos trabajado con 326 casos como decía desde 2012 y únicamente hemos tenido cinco respuestas negativas de la comisión cuando aquí digo la comisión pero son muchas las comisiones italianas que lo tratan y aquí podéis ver los porcentajes entre hombres y mujeres y sobre la cuestión de identidad de género únicamente un 9% eran transsexuales o transgénero y únicamente dos de estos casos eran de mujeres a hombres una de ellas de Libia y otra de Irán los otros eran cisgénero y que necesita un solicitante de asilo en Italia un lugar en el que residir y que muestre que el propietario conoce la situación necesitan por lo tanto un documento que indique que pueden tener un lugar en el que vivir en la ciudad en la que van a empezar a tramitarlo y no pueden empezar el trámite hasta que no tengan un lugar en el que vivir luego existe la opción de entrar en algunos pisos gestionados por ONGs pero después de que Dimitri nuestro anterior primer ministro y después de que Salvini el anterior ministro de interior se quitado reducieron redujeron la cantidad de fondos aportados a este tipo de pisos y ahora cuesta más poder obtener un piso de estos gestionados por ONGs el riesgo es que si no se tiene un lugar en el que vivir o en el que quedarse no se puede empezar el trámite de solicitud otra cuestión que necesita el solicitante es un informe breve sobre su vida en su lengua nativa y el pasaporte para mostrar si antes había algún tipo de visado y para indicar de qué forma llegó al país si no se tiene el pasaporte es problemático pero no imposible empezar necesitan una acreditación policial indicando que no se tiene el pasaporte y luego ahí puede empezar el trámite y no sé cuánto me queda ¿sigo? y si no me paráis cuando tenga que hacerlo aquí os indico cuáles son los derechos de un solicitante de asilo en Italia y el procedimiento para un solicitante LGBTI y el que no sea LGBTI es el mismo el procedimiento es exactamente el mismo y durante toda la tramitación el solicitante puede permanecer en Italia con el permiso de residencia temporal con validez de seis meses si la comisión pasados estos seis meses puede solicitar que se renueve el permiso de residencia para seis meses más para renovar este permiso de residencia se necesitará otra vez un documento que indique que esta persona está viviendo en algún sitio es decir si esta persona ha cambiado de idea sobre darle un lugar de residencia al solicitante de asilo pues tendrá que buscar otro lugar después de un tiempo de la tramitación del documento 83 se puede empezar a trabajar siempre que haya encontrado un trabajo y tiene antes tiene asistencia antes la tenía durante seis meses ahora solo tres meses después del decreto que impone que impuso Salvini y pasados estos tres meses tiene que pagar el coste mínimo por ejemplo para tener un asistencia sanitaria todo el procedimiento pueden trasladarse a otra ciudad incluso ya sea a trabajar o a vivir si cambian de ciudad eso sí deberán reiniciar el trámite en esa otra ciudad y pueden viajar por toda Italia pero no pueden salir del país ¿quiénes son los solicitantes de asilo LGBTI y de dónde vienen? anteriormente la mayoría venían de África sobre todo en Igeidea Camerún en Gambia Costa de Marfil y Senegal incluso Marruecos y Túnez eso sí mucha gente también de Rusia mucha gente de los Balcanes la mayoría de ellos albanos y serbios ya sabéis que son frontera con nosotros y también tenemos una comunidad albana importante en Italia hay mucha gente también de América Central y del Sur mucha gente de Venezuela porque tenemos una estrecha relación entre Italia y Venezuela también mucha gente de Brasil la mayoría de ellos transsexuales e incluso gente de Perú y algunos de Ecuador gente de Moldavia Pakistán Bangladesh e Irán aquí no lo he nombrado pero vale la pena tenerlo presente que en Italia de momento no existe una lista de países seguros aun cuando Salvini lo propuso una lista de países seguros entre comillas vendría a ser los países que si uno es del colectivo LGBTI o si es vulnerable por algún motivo no se puede solicitar asilo porque la comisión y el gobierno considerará que ya está lo suficientemente seguro en su país pero como digo esta lista no existe con lo cual cualquiera puede solicitar asilo en Italia aun cuando aun cuando no exista ninguna ley en ese país contra el colectivo LGBTI ni propaganda contra el LGBTI por ejemplo en Perú no existe ninguna ley pero hay algunas zonas algunas regiones de Perú o incluso en Brasil todo el mundo piensa que Brasil viene a ser el paraíso para la gente LGBTI pero no es así Brasil es un país enorme y hay muchos lugares en Brasil que son homófobos o incluso transfobos con lo cual hay mucha gente que nos solicita asilo de Brasil y es importante por lo tanto tener en cuenta que de hecho no sé cuál es el caso en España no sé si hay algún tipo de ley que indique que para solicitar asilo en el país de origen deba existir algún tipo de ley homófoba o transfóbica pero en nuestro país no es el caso y muchos de ellos llegan con patera a través de Libia y algunos de ellos también con visado ahora un 80% de los solicitantes del colectivo LGBTI llegan con visado a Italia cuando se ponen en contacto con nosotros la mayoría de ellos lo hacen en el momento de llegar a Italia o transcurridos unos días es decir pueden estar tal vez en Boloña o incluso en Nápoles o en Sicilia con lo cual hay que buscarles algún tipo de solución o un alojamiento provisional para una situación de urgencia además somos todos voluntarios todos trabajamos en otras cosas pero con todo intentamos buscar una solución para ese caso concreto y únicamente un 7% de ellos se ponen en contacto con nosotros antes de venir de hecho si se ponen en contacto con nosotros es muy útil porque si queremos empezar la tramitación antes así nos aseguramos que tengan un lugar en el que residir y podemos empezar toda la tramitación es decir a contactar con las instituciones con la policía y con otras organizaciones LGTI o que trabajan en la solicitud de asilo es decir así se puede controlar mejor todo ello la situación anterior con el colectivo LGTI que y creo que solo me quedan dos minutos pero voy a acelerar antes en 2015 más o menos los solicitantes de asilo LGTI en Italia según nuestra experiencia eran miembros de la clase más rica en los países en sus países de origen y gente que se definía como tal como LGTI porque siendo parte de la clase más adinerada en esos años suponía disponer de unos contactos o algún tipo de influencia con la cultura occidental ya sea por educación o mirando la tele o leyendo periódicos con lo cual muchos de ellos se definían como LGTI mucha gente de Irán mucha gente de Camerún que eran de la clase rica y después de 2015 en Italia hemos empezado a recibir mucha gente de Libia llegando con Batera y con un son unos nuevos inmigrantes que formaban parte de distintos grupos sociales distintas clases y en sus respectivos países de origen y muchos de ellos no se definían como LGBTI sino que simplemente se señalaban como homosexuales o bisexuales o comportamientos así y únicamente al llegar a Italia se definían como LGBTI porque necesitaban de este planteamiento por así decirlo este enfoque occidental no sé si ha quedado muy claro pero bueno he intentado contaroslo de una forma sencilla y que hacemos pues informamos acerca de los trámites los ayudamos durante toda la tramitación les ayudamos con la burocracia con el papeleo gracias no damos ningún carnet de miembro hay muchas organizaciones por ejemplo que sí que dan algún tipo de carnet para indicar que son solicitantes de asilo del colectivo LGBTI y nosotros no y una organización LGBTI en Italia y de hecho en muchos países europeos no se considera simplemente que tener un carnet de estas organizaciones sea una prueba suficiente como para ser LGBTI y en mi experiencia yo diría que es como restarle importancia no solo a la organización sino a la identidad de la OGTI sé que es un debate muy amplio muy largo tal vez podríamos tratarlo pero bueno nosotros no damos carnet ni identificaciones de ningún tipo y la comisión tampoco concede el estado de asilo en función de esta carnet entre inmigrantes refugiados y solicitantes de asilos tenemos miembros de la misma cultura y personas de diferentes países y les podemos juntar con gente de su país solo si lo quieren por ejemplo muchos iraníes no quieren juntarse con gente de Irán y los sirios la mayoría de sirios tampoco quieren juntarse con otros sirios o al menos los que yo conozco es decir que nuestros servicios son de este tipo y además son gratuitos o las personas pueden pagar el procedimiento que son 25 euros al año que es la causa del procedimiento es una cuota anual porque en Italia estos servicios les prestan solo a los miembros de la organización se tiene que hacer una declaración de que la persona es un socio de nuestra organización pero si la persona no trabaja o si no tienen dinero no les pedimos ni siquiera esta cuota la comisión se reúne con el comisionado y él o ella depende si el solicitante de asilo prefiere hablar con un hombre será un hombre si prefiere que sea una mujer será una mujer el diputante el solicitado puede pedir en la comisaría de policía si quieren hablar de un hombre y una mujer no se permiten hacerles preguntas sexuales la comisión en estos momentos se pone en contacto con ellos al cabo de ocho meses del principio del proceso y también está presente el intérprete durante los estos papeles este proceso el solicitante de asilo puede decidir qué lengua utilizar y si incluso ese solicitante de asilo para hablar un italiano perfecto la policía y el trabajador de la ONG que empiece el proceso prefieren si pueden hacerlo les pueden facilitar un intérprete para que la persona se pueda expresar en su lengua materna para que se pueda expresar libremente sobre sus sentimientos porque naturalmente utilizar inglés o italiano si no es su lengua materna pues no es fácil para ellos expresarse según qué cosas y la comisión acepta esta persona recibirá los papeles de solicitud de asilo que son cinco años con un permiso de residencia en Italia y si no si se les deniega se hace una nueva reunión con el juez para analizar de nuevo el caso y el abogado también los servicios del abogado también son gratuitos el decreto Salvini cerró los puertos ya no es el ministro de interior desde septiembre de 2019 y ha sacado un decreto ha aceptado ha implementado un decreto donde solo se les da protección subsidiaria y asilo a ciertas personas y ya no va a aceptar nuevas embarcaciones más embarcaciones y también ha aplicado restricciones sobre los permisos de residencia por ejemplo el acceso a nuestro sistema de salud pero tenemos un nuevo gobierno formado por el partido democrático y el movimiento cinco estrellas que es una mezcla entre partidos de centro y partidos de izquierdas y derechas habrán algunos cambios seguramente pronto y de forma muy rápida la formación la lengua y el intérprete y la falta de datos no tenemos información sobre la cantidad de personas no tenemos estadísticas datos estadísticos sobre cuántas personas solicitan asilo desde el LGTBI algunas personas tienen necesidades específicas pero no sabemos qué cifras son no conocemos las cifras con nuestras estadísticas sabemos que las cifras con las que barajamos nosotros no tienen mucho poder porque no hay conexiones directas con principios de procedimientos con solicitantes de asilo LGTBI por ejemplo en Nápoles no empiezan quizás empiezan con otra organización LGTBI en Nápoles y luego con nosotros y puede que no empiecen con nosotros o pueden que empiecen también su proceso con otra organización de acogida a los refugiados a veces también hay falta de confianza con los intérpretes el operador legal cuando la persona empieza a hablar de su vida privada con otra persona que viene de la misma cultura a veces no es fácil para ellos porque no saben si esa persona con la que están hablando es una persona homófoba o transófoba a menudo ellos tienen que viajar con estos migrantes y esa persona homófoba o que está en contra de los transgénero si son transfóbicos los serán aquí también y tanto si viajan con ellos en su país o en otro país tiene ahí ese riesgo que corren de quedarse sin techo sobre todo después del decreto Salvini es un peligro y es algo que se está convirtiendo en algo común y sólo rápidamente les me gustaría recomendar a Epsilon una investigación un informe de la Unión Europea que se terminó el año pasado una investigación que incluye Chipre Reino Unido Italia Grecia y se pueden descargar de internet con cursos de formación online como trabajador social o como trabajador legal o como intérprete hay algunos requisitos para cada puesto de trabajo y están en inglés y están disponibles para cada país en cada lengua de cada país y hay un informe adicional para el caso de cada país esto quería sólo hablar de esta posibilidad y luego Indonesia Bornecia Albania Pakistán India Bangladesh el área Tailandia tenemos también mucha investigación bajo el paraguas del tercer género se puede hablar de tercer género en todos estos sitios también no sólo en Europa si no utilizamos un acercamiento occidental tendremos más libertad pero el acercamiento occidental para nosotros es más fácil es más familiar para hablar de estos temas pero también como comentaba hay otras regiones a las que también les afecta el tema también quería hablar de Sógica otra herramienta útil con mucha información y muchos casos sobre refugiados y asilo Jaletebe y JEEP Progreso de Generación es un proyecto de la GTBI para primera generación nueva generación y segunda generación en Italia estamos empezando estamos terminando el trabajo de nuestra web si les interesa les puedo enviar más información por email pero lo pueden encontrar también en Facebook tenemos diferentes páginas en Facebook y pueden encontrar con Jan y hay grupos concretos y temas concretos que se trabajan en cada grupo y hoy ya he terminado y perdonen porque me he alargado gracias gracias aplausos aplausos gracias